... Si la verdad es que se trabajan los 14 puntos y resulta que se empieza a escuchar a las entidades agropecuarias, se empieza a discutir y buscamos los equilibrios, la verdad que no puede bien, porque hay tantas todas las condiciones. O sea, tenemos un mercado demandante externo, un mercado interno que cuando recupere billetera vuelve a consumir. Estamos lejísimos del techo productivo, están dadas todas las condiciones. La verdad que hemos cubierto todas las demandas internacionales, estuvimos en Mocú, estuvimos en Dubái, dos veces en Estados Unidos, seis veces en China, cuatro y nos faltan dos viajes más. Se estuvo, bueno, estuvimos trabajando con las embajadas, se llegó a Japón, se llegó a Estados Unidos, la verdad que aparecieron los resultados. Japón por primera vez en la historia, el hueso a España por primera vez en la historia, en Estados Unidos después de 17 años, volvimos a ser protagonistas en Chile cuando hemos quedado muy rezagados. Bueno, lo que significa China, así que la verdad, mucho trabajo pero satisfecho. Yo lo dije alguna vez cuando me fui de Federación Agraria como dirigente, dije, me van a tener que seguir aguantando porque la diligencia tiene fecha de vencimiento, la militancia nunca, pero bueno, vamos a seguir estando. Pero sin duda, mira, en el Instituto la verdad que los recaudos presidenciales no se notan mucho, cada cual le pone su impronta, pero los laburos se están haciendo. Gracias.